Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque ese es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero iba sin frenos Y tus rodadas Me encierro pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras Todo lo que hay En tus pasos ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Yo que soñaba Con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Se vi pasar como una ave perdida De aquí pa' allá Sin agarrar tu rumbo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensado Y el día menos pensado Tú también fuiste de mi lado Pero hay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé destrozado Pero hay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Yo que soñaba Con ser en tu vida En terminar de tus vueltas al mundo Te vi pasar como una ave perdida Pero hay Qué barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero hay Qué barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Oye, Negrona Sigue dando vueltas Verdad que no consiguen ¡Ai! 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 Música Pero hay Qué barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Yo que a ti te daba todita mi lana No supiste apreciar y seguiste con tus rodadas Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Tú eres la rueda, yo soy el camino Y pasas encima de mí buscando tu destino Pero ay, qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Te vi pasar como una ave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu rumbo, oye, mamá Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Pero ay, qué barbaridad Oye, qué barbaridad Tú lo perdiste todo Y aquí tú no tienes nada Pero ay, qué barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias.